Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas, en esta ocasión estamos desarrollando la historia de la República Dominicana y este video está dedicado específicamente a el descubrimiento y conquista de la isla de Santo Domingo primera parte, pero antes de comenzar por favor suscríbete al canal para alcanzar la meta de los suscriptores empecemos, la isla de la española o hispaniola actualmente está ocupada por las naciones de Haití y la República Dominicana y fue el primer lugar del nuevo mundo donde los españoles formaron una colonia como tal sirvió de base logística para la conquista de la mayor parte del hemisferio occidental Cristóbal Colón descubrió la isla el 5 de diciembre de 1492 en los días finales de su primer viaje a las Indias con el objetivo de encontrar una ruta más corta o diferente a la que ya se tenía hacia la India ubicada en el sur asiático y sus compañeros encontraron que la isla estaba habitada por una gran población de amistosos indios taínos de orígenes arahuacos quienes le dieron la bienvenida a los exploradores Colón estableció un asentamiento improvisado en la costa norte cerca de la ciudad actual del Cavaicien el cual llamó la Navidad por ser el 25 de diciembre en que se establecieron usó los restos de la embarcación carabela llamada Santa María que había dado contra un arecife coralino y se sobró a su llegada la tierra era fértil pero de mayor importancia para los españoles fue el descubrimiento del oro que podía conseguirse por trueque con los nativos quienes se unaban con joyas de oro o extrayendo de los depósitos aluviales de la isla los taínos llamaban a la isla de diversas maneras pero la más común era Haití que quería decir tierra montañosa aunque inicialmente fueron amigables con los españoles estos nativos fueron respondiendo violentamente contra la intolerancia y los abusos de los recién llegados cuando Cristóbal Colón regresó a la isla de la española en su segundo viaje en 1493 encontró que la Navidad había sido arrasada y eliminado sus habitantes pero no era fácil detener el interés del viejo mundo en la expansión y su cruzada de expandir el catolicismo Colón estableció un segundo asentamiento que fue llamado la Isabela más hacia el este que actualmente está ubicado en la provincia de Puerto Plata en República Dominicana luego de varios intentos de establecer colonias en las costas norte de la isla española finalmente se establecía un primer sentamiento permanente en el nuevo mundo y fue llamado Santo Domingo donde fue establecido en la costa sur bajo la soberanía española toda la isla llevó el nombre de Santo Domingo los indicios de la presencia de oro la sangre vital del naciente sistema mercantilista y una población de nativos tratables que podían usarse como obreros se combinaron para atraer a muchos españoles durante los primeros años la mayoría de ellos eran siempre aventureros que por lo menos inicialmente estaban más interesados en adquirir rápidamente riquezas que en asentarse en tierras desde los inicios las relaciones de los indios los trataban de manera inmisericordia se deterioraron motivo por lo cual las incautaciones de alimentos y otras extorsiones y los abusos hacia las mujeres, los indios se revelaron pero fueron dominados definitivamente en 1495 Santo Domingo se convirtió en el primer puesto de avanzada del imperio español las expectativas iniciales de reserva de oro abundante y de fácil acceso demostraron que no tenían fundamento fue en Santo Domingo que los españoles introdujeron el sistema de repartimiento por el cual los peninsulares personas nacidas en la española o la isla que residían en el nuevo mundo recibían grandes concesiones de tierra y el derecho a usar a los indios residentes en ellas en las labores Colón gobernó la colonia hasta 1499 intentó poner un corto a los abusos de los indios más serios a los cuales eran sometidos los indios prohibiéndole las expediciones contra ellos y regulando los impuestos informales a los colonizadores los cuales por limitaciones impuestas por estas formas empezaron a oponerse activamente a Colón debido a sus demandas Colón ideó el sistema de repartimiento de distribución de tierras e indios bajo este sistema se otorgaba a perpetuidad sin ninguna obligación con las autoridades una gran partición de tierra el sistema de repartimiento no mejoró la situación de los indios y la corona española lo cambió constituyendo el sistema de encomienda en 1503 Colón y su hermano Bartolomé cayeron en desgracia ante la mayoría de los colonos como resultado de celos y avaricias y luego también ante la corona debido a que su incapacidad de mantener el orden ya antes de 1500 los terratenientes demostraron su poder conspirativo exitosamente contra Colón su sucesor fue Francisco de Bobadilla que fue nombrado juez principal y comisionario real por la corona española en el año 1499 Bobadilla puso prisión en prisión a Colón y lo envió a España pero pronto la reina Isabel ordenó su liberación Bobadilla demostró ser un administrador inepto y en 1503 fue sustituido por el más eficiente Nicolás de Obando quien asumió los cargos de gobernador y juez supremo Obando estableció las bases para el desarrollo de la isla durante su mandato el sistema de repartimiento fue sustituido por la encomienda debido a sus éxitos en iniciar las reformas deseadas por la corona bajo el sistema de encomienda todas las tierras pasaron en teoría a ser propiedad de la corona y así los indios eran considerados como inquilinos de las tierras reales el duro trabajo que se le demandaba a los indios y las privaciones que sufrían demostraron la naturaleza artificial del sistema de encomienda que efectivamente operaba bajo un sistema de honor debido a la ausencia de esfuerzos por parte de las autoridades españolas a la población taína de Santo Domingo le fue muy mal bajo el gobierno colonial el tamaño exacto de la población indígena en la isla en 1492 nunca ha sido determinada pero observadores de la época dieron estimaciones que varían desde varios miles hasta varios millones el padre Bartolomé de la Casas estimó que en 3 millones los asentamientos en todo caso hubo cientos de miles de indígenas en la isla las labores forzosas, los abusos, las enfermedades contra las cuales los indios no tenían inmunidad y el crecimiento de la población mestiza contribuyeron todos a la eliminación de Artaíno y de su cultura ya para 1548 la población taína se había reducido a aproximadamente 500 personas y en 1550 solamente 150 indios vivían en la isla las consecuencias de ello fueron profundas la necesidad de nuevas fuerzas laborales para el cultivo creciente de la caña de azúcar lo obligó a la importación de esclavos africanos que empezaron desde 1503 y ya para 1520 socialmente se usaba la mano de obra de esclavos africanos esto ha sido todo en este video por favor suscríbanse al canal denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas muchas gracias 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 gracias